Ezequiel capítulo 19 Ezequiel capítulo 19 Ezequiel capítulo 19 Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra y el viento los solano secó su fruto, sus varas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Ya ha salido fuego de la vara de sus ramas, ya ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte que sea cetro para gobernar, lamentación es esta y de lamentación servirá.